Aquí en Berlín, está maliada Soyla para toda la gente de Facebook Live De la novia del toro La novia del mero toro Soyla no quiso la casa del toro Y ahora con esta casa, ¿para qué vas, Soyla? No, tampoco, así va No lo quiso, doña Esmeralda No lo quiso, es que a Soyla es cabrón Sí, va comprando ¿Por qué? Vengase Borola, ¿te conformas con una casa de este tamaño? Está bueno Este es pija en casa Yo le digo, doña Esmeralda, que yo me conformaba con una casita así Mira, tiene dos cuartos, tiene su sala Y ya la cocina se hace aparte Porque No, hombre, las de vida peor eran casillas Mierdas Unas casillas de mierda Dos semanas las hacían Ahí solo ponían los bloques Sí, bloques traslapados Orlando Andrés, saludos desde Costa Rica Mierda que Ramón ya deshice el bulto de tierra que había Estos chamacos son completos No, vida, mejor así unas casitas Que no, hombre Casitas que las dejaban abajo, al ras de la tierra Cuando se inunda, todo se inunda ahí Mientras que aquí no se va a inundar ya Otra cosa, aquí le va a ayudar mucho el relleno Porque el agua se va a ir para allá afuera Para allá Para allá decía Danilo que le hiciera la pila para allá Ahí le cabe una pila Le va a hacer una pila Yo, una amiga me dijo que le iba a ayudar con una pila Pero no me volví a escribir Ahí vamos a estar esperando Sí Para que me quiera con Para hacer la pila Porque ya no aguanto Estar en el rato Y aquí son los ya sin bala Mire, aquí usted con Con unos cuartones Dos cuartones de allá De allá para acá, mire Y una pata aquí, otra acá Y usted tiene una cocina Sí Ahí que Danilo le ayude con eso de la cocina Porque sí, le va a ocupar la cocina Porque no puede estar cocinando allá Sí, se le ahume el zinc Y se le acaba ahí nomás La volqueta fue que jodió el zinc así La volqueta, mire Eso Uhhh Que bárbaro Ya le cható ahí, mire Saludos a los amigos de Nicaragua Ezequiel Gracias Ya le fregó el zinc ahí Es una gran bendición Tener una casa así como esta Porque cuesta dinero una casa así Con todo y la mano de obra Es un dineral que se va Doscientos setenta y cinco mil pesos Ese es el presupuesto de la casa Con todo y el relleno Porque se tragó relleno a los perros Está tragándose el agua el arco iris Tu diadema, mira Imagínese, doscientos setenta y cinco Eso se llevó a la casa Hubo momentos que me tocó fiar materiales Y dije yo Dios me va a ir a pagarlo Y ya es todo Gracias a Dios no le damos ni un peso a nadie A nadie Dale Ramón Dale Ramón, vamos Yo creo que aquí lo van a pisotear No, dígales que jodió esa bolqueta Que tenga más cuidado Si, porque Se jodió la lámina ahí pues En otros van a querer meter esa bolqueta Y se va a levantar Que mañana este Carlos Le arregle eso ahí Yo así le dije, miren que si no Si ustedes no hubieran visto ahí Es capaz que levante el fin Que siebra el palo Que le arregle su fin Porque imaginen una lámina Esa cuánto cuesta Es carísimo Carísimo Y aquí pongo a Fernando Que se venga a quedar aquí Ya se está quedando Veando un cliente Mirando El que es Doña Esmeralda Estos Los contramarcos Los contramarcos ¿Y quién es ese cliente? Pues no Por ruellos, ¿saben? ¿Es de aquí? Sí No, pues que Hay que presentarlo A el cliente Aquí se queda Aquí se queda Pues le digo yo Yo no tengo media con nadie Para que se vengan a meter ahí Una colipia Todo lo vieron para acá Para acá No, un tipo así Merece meter una buena garroteada Sí, por eso me dicen Que van a poner unos buenos Una buena boteadura aquí Para que Si quiera respete No toda la gente Tiene la suerte Que ha tenido Doña Esmeralda Es una bendición Sí De que le hagan una casa Es una bendición Porque no todos califican Sí La bendición viene Yo estoy agradecida Con el señor Y con las personas Que me ayudaron La bendición viene Por los niños Sí, por los niños Sí Gracias A Normita Coelho Antonio Suárez Gracias a ustedes también Pero es increíble Que un ladrón Quiera arrancar Un contramarco De esos Siempre por hacer la maldad Y como saben Que eso va a revivir Sí, ya están pegados Sí Mire El El muchacho El que va a poner las puertas Cuando él venga Ustedes le traen las bisagras Él va a venir a poner esto Creo que Me dijo que el sábado Él pone las puertas Midiendo Andaba Sí El que está Terminando las ventanas Entonces Así va a ser la cuestión Hay que estar Ojo al Cristo Porque no se llevan Hasta los contramarcos La gente es bárbara En esta borda Lo que pasa es que Él no quiere Veros o bolitos Para hacer Son bárbaros Porque Ellos no dan Solo fregan Que así Robarles las cosas A la gente Qué increíble Sí Robarse un contramarco Que ya está hasta puesto Está puesto Válgame Dios No más que no nos vayamos A dar cuenta Que el ladrón Es el que anda jodiendo Porque le va a ir mal Le va a ir mal Sí Ya van a estar Los elotes Vamos a cadena Sí Ya van a estar Mire Estos dos nietos Hoy van a ser de trabajo Mire Los tres nietos Brian Hay que Hay que ponerlo Que le echen ganas En las clases En la escuela Sí Ya Ellos andan En la escuela Por lo dan Todos A mí me tengo que ir Mañana A mí me tengo que ir Mañana A leer un poema A dar un premio Ya lo ponemos El premio Por allá A mí me toca decir Un poema Mañana ¿Poema? Sí ¿Y lo puedes decir aquí? Sí ¿Cómo es el poema? Sí Ah porque viene el día de la madre Un poema Mandarle un poema A todas las madres Que aquí te están viendo Me preguntan que quién es la mamá de ella Doña Esmeralda Sí Ella es una hija mía Porque es que esta chihuina Es bien bonita Sí Una niña muy bonita Para mí Mi mamá Es una hija Tu mamá ¿De cuánto te agarró Doña Esmeralda? De Pequeños La mamá trabajaba Ella como era madre Solteza Y ustedes los quitó Doña Esmeralda No Ella me los dejó Y siempre Ella me dejó Este solatito Ah Ella fue la que lo dio aquí Ella me dio aquí Para que Criaran los chihuinos Ajá Por eso estoy agradecida Yo conmigo La verdad Porque no los ha dejado abandonados No que Si quiera les dejó una sombra Como pobre Sí De igual manera Ey negra ¿Y vos qué no venís acá? Vení negra Anda bien arisca ¿Qué pasó? Y voy a ir al poema Vamos con el poema Mi 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 Con tu Con tu bella sonrisa Que cada día me da Tu mirada de amor Me hace soñar Dulce madre Te amo más y más Muy bien Ahí está el poema De Macarena Sí Para todas las madres Que lo están viendo Que la bendiga El señor El domingo Es día de la madre De Inmeralda Nosotros lo vamos a celebrar Voy a ir a traerla a usted Y no sé si Yolanda Va a ir Pero Sí La pista quería ir Tuya pista Quiera ir Tuya pista ¿Será que la deje el marido? Sí Bueno Doña Esmeralda Mire Este Esa arena Le va a servir de mucho a usted Sí Tengo que meterla acá Le va a servir Por cuando haga la banqueta aquí Sí Hacen mucho cagada a ustedes Por eso no los voy a llevar No Solo madres Niños no Después va a ser el día suyo Así es que Ramón Ustedes se quedan Solo las mamás Solo las madres Y ella La de la niña Bueno, la negrita Sí la voy a llevar Vamos a llevar la negrita Negra Negra Vos sí te vas a pegar Vos sí te vas a pegar como Como chicle ¿Va? Dale a mi chiquita Un chiquita A todos los chiquitares Muchísimas gracias Porque estoy muy contenta Por mi casa Que mandaron el zinc El cemento Y todo Para mi casa Muchísimas gracias Ella es desagradecida Mire Así es Así es El domingo es día del toro Dicen Muy bien Solo quiero que me lleve A esta negrita Y a Macarena Y a Macarena Las dos Sí Ellas son más tranquilas Yo también Y este Ramón Es muy relajero Y este otro Son demasiado relajeros Un día Después va a ser El día de ustedes No, no Es relajo No Ya les dije Son muy cagadaleros Ustedes Solo se va Macarena Y la negrita Con doña Esmeralda Los demás Quedan con Zoyla Quedan con Zoyla Para esto Nos vamos Para México ¿Van a ir a México? ¿Qué vida será México? Un broma bacano ¿Mmm? Bueno, para A ver Susy Burgos Gracias Bueno, me despido Al rato Voy a estar con el toro Sanjero Muchas gracias Ahí vamos a estar Doña Esmeralda Y vamos a estar Mañana por acá Otra vez Está bueno Vaya bueno Y a la amiga Dina Rubio Por mandar la provisión También Muchas gracias ¿Verdad? Y a todos nuestros Suscriptores Gracias Gracias